¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 vale 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 llama a todos en mi camino 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 hey eso es mejor que esperaba no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? ¡BIG MISTAKE! Um... No sé qué tengo que hacer contra este pavo. You're not ready for this No Okay, let's see how it works Okay, let's see how it works ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 que quede mala hostia me ha puesto esto